Hola a todos, de verdad que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 62 de Danganronpa Estamos acá en el laboratorio de biología, que ahora es una morgue Lo último que ocurrió fue que encontramos a Fukawaki y después se convirtió en Yonosaita Sho Y se fue corriendo, creo que eso fue lo que pasó Y nada, vamos a continuar con la última investigación de la vida Vamos a ver el cuerpo primero, a ver Uno de los depósitos está abierto Cuando estuve aquí la última vez, seguro que quedaron cerrados Es por eso ¡Girigiri! Por eso se desmayó Fukawa ¿Girigiri? Perdona por la espera ¿Te encuentras mejor? Perdona por preocuparte No, no tienes que pedir perdón Dejando a su lado, Naegi, este habla ¿Sí? Parece una morgue Bueno, pues sí, 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 es que lo es Así que tenía razón Fukawa se quedó inconsciente porque miró dentro de ese depósito ¿Sabías que estaba inconsciente? No Acabo de cruzarme con la genocida corriendo por los pasillos Pensé que habría estornudado, pero ahora que he visto esta sala entiendo lo que ha pasado en realidad Al intentar investigar la habitación, abrió uno de los depósitos Y al ver un quedaber dentro, se desmayó Siempre tiene que estar metiéndose en lío, ¿sí? De todas formas, no podemos dejar el depósito abierto Así que volveré a cerrarlo Ah, sí Naegi-kun Échame una mano, Naegi Kirigiri se acercó al depósito, apoyó su mano contra la puerta Y barón secó ¿Qué pasa? Parece que aún es pronto para dejar que este cuerpo descanse ¿Qué? ¿Por qué? Porque este cadáver pertenece a Makurikusaba ¿Makurikusaba? ¿En serio? ¿El cuerpo de Makurikusaba está dentro de ese depósito? Supongo que lo trajeron aquí durante el juicio escolar Y habrá sido igual a otras veces Así que ha sido la mente maestra Como no pensaba que fuésemos a repetir el juicio de Makurikusaba Eso es... Es posible, sí De una u otra forma, por fin puedo examinar el cadáver Es verdad, no tuvo tiempo de examinar el cuerpo antes del último juicio Naegi-kun Empezaré mi investigación ahora mismo Y esta vez, encontraré las pruebas necesarias para atrapar de manera definitiva a la mente maestra Entonces, ¿qué debería hacer? Ya Esperar ahí Te diré lo que haya descubierto cuando acabe Por aquí, ¿no? Ok, bueno Vamos a ver Si nos dice otra cosa Debería ver qué tiene que decir Kirigiri Sobre esa fotografía de grupo Mmm, sí, la foto Después de todo, ella salía en la foto Sí, por allá en el fondo Pero sale Oye, Kirigiri Si no me hablas tanto en tu investigación Me gustaría preguntarte algo ¿Sí? Hice anuncio que ha hecho Manokuma hace un rato Si hablas de esa tontería de una pista, no he ido ¿No has ido? ¿Por qué? Date Una pista suya en este punto solo puede ser un intento de descarrilar la investigación Además, quiero resolver esto por mí misma Sin ninguna ayuda de su parte Oh, muy bien, Kirigiri Sí, puedo entenderlo La verdad es que quería saber lo que pensaba Pero supongo que no va a poder ser Por la forma en la que actúa Me cuesta imaginar que me está engañando Así que seguro que esa foto es una de las trampas de la mente maestra para confundirme Sí, tiene que ser eso Si no, no tiene ningún sentido Ok, bueno, dejaremos a Yaki y Kirigiri con su investigación A ver... ¿Qué más encontramos por aquí? Estos depósitos sirven para almacenar cadáveres No soy ni de lejos, solo bastante valiente Como para mirar dentro Luce naegi Vamos a ver esto Las luces de los depósitos de la izquierda son azules Pero las de la derecha están apagadas Las luces deben indicar qué depósitos están en uso Las luces indican qué depósitos están usándose Contando el depósito en el que está Mokurikusaba Hay un total de nueve depósitos con luces encendidas Nueve Nueve luces Nueve Nueve Hmm, sospechoso Vamos a ver este vinilo aquí Ya decía yo que estas cubiertas de vinilo me sonaban de algún sitio Hmm Son las mismas que hay en el cobertizo Además, aquí ya Tenía escrito Aula de Biología en la etiqueta, ¿no? Hmm O sea, que la cubierta usada para confundir la hora de la muerte en el último caso Salió de esta aula No hay duda al respecto Ok, cubierta blanca de vinilo Tenemos una nueva munición Y ha quemado una nananta Kirigiri, pero qué rápida Ya, qué velocidad Si te tomas tu tiempo, todo es fácil Algo rápido te exige capacidad Mi explicación también será rápida Uh, ¿de qué se trata de Kirigiri? Entonces, ¿qué has encontrado? He realizado una investigación exhaustiva de las heridas y marcas que quedaban en el cuerpo Es bastante probable que las heridas en el abdomen Y la nuca fueran provocados post-mortem ¿Qué? Es difícil afirmarlo con totalidad por las quemaduras, pero estoy casi segura Así que, resumiendo Ninguna de esas podría ser la causa de la muerte Entonces, la verdadera causa Debido a graves daños causados por la explosión, se desconoce la identidad del cadáver La explosión ocurrió post-mortem El cadáver sufrió una única herida de cuchillo en el abdomen que atravesaba todo su cuerpo Hay señales de traumatismo visible en la nuca del cadáver que parecen haber sido provocadas Por un golpe con un objeto cilíndrico de un diámetro semejante al de una tubería de hierro Además, hay numerosas heridas visibles en múltiples partes del cuerpo del cadáver Sin embargo, no son heridas recientes, sino que parecen haber sido infligidas hace un tiempo Eso solo nos deja con las numerosas heridas en varios lugares del cuerpo Pero creía que eran antiguas ¿No pone en ninguna parte que sean heridas antiguas? ¿Qué? En la ficha Manokuma solo pone Estas heridas no fueron provocadas durante los últimos días ¿Hay diferencia? Hay una gran diferencia Concretamente, lo que implica cada frase Parece que has relacionado la frase realizada en algún momento anterior con heridas antiguas Pero al hacer eso, lo que has conseguido es arrinconarte La frase heridas antiguas implica que no tienen nada que ver con el asesinato, ¿verdad? Y tú estás insinuando que sí Pero nos dio la ficha Manokuma justo después de que fuera asesinada, ¿no? Entonces las heridas hechas más de unos días antes no pueden tener nada que ver con la causa de la muerte ¿Y si el propio asesinato no ocurrió durante los últimos días? ¿Qué? Es una posibilidad, ¿o no? ¿Una posibilidad? Sí Los detectives no tienen superpoderes No podemos mirar un crimen y adivinar la verdad sin más esfuerzo En cambio, las mejores detectives consideran todas las posibilidades al principio Sin nublar su mente con sentido común, prejuicios o datos preconcebidos Entonces desarrollan cada una de esas posibilidades mientras avanzan en la investigación Oh, elemental, mi querido Watson Dudo que tenga mucho sentido explicarte cómo razonan detectives Pero deberías tenerlo en mente mientras estás intentando resolver más enigmas Oh, Kirigiri Eres demasiado dura Ahora que estoy en ello, si hay algo que quieras saber sobre el cuerpo, pregúntamelo Bueno, las medidas Ah, sí, hay una cosa Antes he estado mirando el perfil de Makori Kusaba y tenía su peso, altura y demás datos escritos Altura 169 centímetros, peso 44 kilos, pecho 80 centímetros, cintura 55 centímetros Cadera 82 centímetros, ¿me equivoco? Wow, pero qué memoria ¿Te acuerdas de todo eso? Esas medidas encajan perfectamente con este cuerpo Así que, es ella de verdad Eh Además, también está el tatuaje Fenrir, así que no creo que aún esté entera de juicio ¡Souji! Este cuerpo es el de Makori Kusaba Wow ¿Algo más que quieras saber? No, creo que no Ya En ese caso hemos acabado con su cadáver Vámonos de aquí, me estoy hablando Ah, espera, ¿no deberíamos volver a guardar el cuerpo? Me sentiría un poco mal si la dejáramos así ¿Te sentirías mal? Te has olvidado que es una enemiga Es una miembro de la desesperación definitiva Pero fue asesinada, así que también es una víctima No ¿Nunca has oído el dicho, recoge lo que siembras? Bueno, sí, tienes razón, pero aún así Eres demasiado blando Eso está increíble Pero entonces, el que me ayudara en lugar de abandonarme No quiere decir que ella también era, en sus propias palabras, blanda Quizá Ya Y con esto, nuestra investigación de esta sala ha terminado Desde aquí iremos por libre otra vez Un momento Aún había otra cosa Algo sobre lo que tenía que preguntarle Oh sí, el diario El diario que encontré en aquella taquilla Tenía que saberlo A ver, supongo que tengo que volver a hablar con Kirigiri Ah, Kirigiri Hay una última cosa, sobre la que quiero preguntarte ¿A qué te refieres? ¿Estás totalmente segura de que no has visto a tu padre desde que viniste aquí? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Sabes que hay una sala con taquillas en el segundo piso de los dormitorios, ¿verdad? Sí, lo sé Aunque las taquillas solo se abren con los electrodi's de sus dueños, ¿no? Utilice el electrodi's de emergencia Ah, aquel de la habitación del director ¿Y qué encontraste en las taquillas? Un diario, y hasta donde yo sé Solo puede ser tuyo ¿Y qué te hace pensar eso? Como acabo de decir, solo el dueño puede abrirlas, ¿no? Es imposible que esas taquillas nos fueran asignadas Después de todo, acabamos de conseguir acceso a esa zona Así que no podría haber guardado nada ahí Y de todas formas, ¿por qué iba a guardar un diario en una taquilla? Aunque, si todo eso es verdad El autor del diario Se refiere al director como a mi padre ¿Eh? Ahí Uy, entonces pude aquí Esos videos también fueran de... ¿De verdad? ¿Videos? Naegi Naegi, parece que todo empieza a encajar Aunque sea en la peor dirección ¿Qué quieres decir? Voy a ir a ver las taquillas Quiero confirmar tus palabras con mis propios ojos Entonces deberías coger el electro ID del director Así No hace falta Si no me equivoco, mi electro ID abrirá esa taquilla Porque parece que es mi taquilla ¿Tu taquilla? Si ves esto, lo entenderás ¿Qué es esto? ¿Un DVD? Clase 78 ¿Entrevistas de emergencia? Eso He encontrado esto en la sala secreta después de que te fueras No hay tiempo para explicar mi teoría Así que será mejor que veas eso Cuando lo hagas, seguro que te darás cuenta de lo que significa Que mi diario haya acabado en esa taquilla sin que yo lo supiera No sé si lo acabo de entender Pero parece que en este DVD hay información bastante importante Uy ¿Sospechoso o quiero haberlo sabido? Otra cosa, Naegi ¿Te importa que cambie a otro tema? ¿Qué pasa? Empezando por el final No era capaz de aclararme En vez de eso, parecía que estaba cada vez menos segura de todo Incluyendo mis sentimientos Está hablando de su padre, ¿no? Es una pregunta que nunca podré responder Ni ahora ni nunca Todo por culpa de la mente maestra Pero hay una cosa que sí me ha quedado clara No puedo dejar que la mente maestra quede impune No hay nada que quiera más que derrotarle Y ahora tengo una razón más para hacerlo Los ojos de Kirigiri brillaban con un fuego intenso Su determinación para vencer a la mente maestra Es raro que haya llegado a sentirme así después de saber de la muerte de ese hombre Si hubiera estado sano y salvo, llevando una vida feliz, estoy segura de que ni siquiera hubiese pensado en ello ¿Entonces por qué? Es tan difícil de aceptar que no ha resultado ser así Es absurdo No lo entiendo en absoluto Sus labios dibujaron una sonrisa Y dejó escapar una risa ligera y triste Bueno, suficiente, chachara Aún no hay mucho por hacer Pues sí Nunca olvides Que solo hay una verdad Ya sea una verdad justa o una injusta Ya sea decente o perversa ¿Qué quieres decir? Aunque la verdad que encontremos revoce de desesperación No pierdas la esperanza ¡Claro que no! Después de todo, mi única cualidad interesante es mi optimismo, ¿no? Es verdad Perdona por aburrirte con mis divagaciones Ya Bueno, ya me marcho Hasta que volvamos a vernos en el último juicio escolar Con esas palabras, Kirigiri se marchó a la aula de biología Supongo que yo también debería irme Debería poder ver el DVD que me ha dado Kirigiri En el aula de audiovisual A lo mejor es como ha dicho Kirigiri Y la verdad está llena de desesperación Pero no importa lo que pase No voy a rendirme No importa como de horrible sea la verdad Pase lo que pase, no dejaré que me hunda Ok, ya podemos salir de aquí Se supone que ahora tenemos que ir A el aula de audiovisual Que está en el primer piso Y por eso vamos a usar la magia de la teletransportación Por aquí, a ver Bajemos Y acá otra vez la magia Y a ver, por aquí Veamos Ajá, otra vez Esto creo que es el tercer piso ¿Dónde está? ¿Acá? ¿Cuarto piso? No, segundo piso Aquí Aquí están las escaleras Bajemos, bajemos Por aquí creo que no Este es el segundo piso No hace falta, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Es por aquí ¿Dónde están las escaleras? Ajá, aquí están las escaleras Perfecto Bajemos Y ahora sí Vamos corriendo por la vida Hasta encontrar el aula Esta ¿Dónde es que está? No, este es el Este es Aquí no está Ajá, aquí estoy A ver, a ver Que quiero saber ¿Qué nos dio Kirigiri? Vamos acá Debería de poder ver el DVD aquí Vale, vamos a probar Coloqué el DVD Que me había dado Kirigiri En la entrada El video empezó a reproducirse Pero la pantalla seguía en negro Mirá la pantalla negra Pasaron solo unos segundos, creo Pero a mí se me hicieron Increíblemente largos De repente Sin aviso alguno El video empezó ¿Ma-Maizono? Sentí como si me dieran Un golpe fortísimo en la nuca Hacía mucho tiempo De la última vez que vi a Maizono Ah, sí La primera murió Ahora Vamos a empezar el DVD Escuchó la voz del hombre Sentado justo delante de la cámara La voz de un hombre adulto No, pero Debería que Debería que este DVD Debería que grabar Me voy a grabar Me voy a grabar Me voy a grabar No, no No puedo escribir 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 El hombre Se lo debió de tomar Como una broma Pero la expresión Me voy a grabar ¿Qué? ¿Qué? ¿La voz de Maizono? Había un claro reflejo De incertidumbre En la expresión de Maizono Mientras hablaba ¿Y cómo no ibas a verlo? Nunca podría aceptar Pasar toda la vida Encerrada aquí ¿Kan? ¿Qué? ¿Qué? Ahí está No, no, no No me lo2000 ¿Qué? No, no me lo Sobre todo No, no me lo Podría decir lo mismo de prácticamente todo lo que ha pasado hasta ahora. Esto, por encima de todo lo demás, no tiene ningún sentido. O sea, Maison no quería salir de aquí con tantas ganas. Quería tantísimo reunirse con sus amigas y seguir cumpliendo su sueño. Que intentó utilizarme de cabeza de turco. Entonces, ¿por qué? Porque aceptaría pasar toda su vida aquí. Antes de poder reaccionar, un inesperado golpe de luz inundó mi visión. El video que pensaba que había acabado, había vuelto a reproducirse. O pensativo, me giré hacia la pantalla. Y lo que vi allí, solo me provocó mucha más confusión. ¿Qué? Era yo. No había ninguna duda, estaba mirándome a mí mismo. Nagi-kun, antes de empezar a la conversación, te voy a grabar a la conversación. Ay. Ok. Estaba sentado cara a cara con el director. Me estaba hablando. Pero el yo, que estaba mirando cómo pasaba, no recordaba nada de eso. No era solo la entrevista. No recordaba siquiera haber visto nunca el director y aún así... Bueno. Vamos a entrar a Honda. Nagi-kun. Ok. ¿Eh? No, puede ser. Dije que sí. ¡Qué loco! Ah, y el director me cae muy bien. La y la y la. El video se detuvo por segunda vez. Y el ciclo se repitió una y otra vez. Supongo que con todos... Uh, Togami. Togami. Ah, Fukawa. Ay, Asahida. Y todos los demás Todos y cada uno de ellos Aceptaron una vida encerrados dentro de la academia Incluso Kirigiri Kirigiri, sí También había una grabación de su entrevista Así que, le vio de verdad Al director, a su padre Y respondió exactamente igual que todos los demás Cuando le hizo la misma pregunta Aceptó pasar aquí el resto de su vida Justo cuando parecía que la entrevista de Kirigiri iba a acabar La energía del monitor se cortó de repente ¿Eh? No era solo el monitor, el reproductor de DVD también Así pude ser, el video se paró en seco ¿Pero qué? ¿Por qué? Vaya, vaya, vaya Damas y caballeros, parece que estamos sufriendo dificultades técnicas ¿Eh? ¿Dificultades técnicas? ¿Precisamente ahora? Las dificultades técnicas nunca llegan tarde ni pronto Llegan exactamente cuando se lo proponen Es casi como la magia Esto no es ningún accidente Esto es sabotaje Aunque No cambiaría nada a verlo hasta el final Solo sería más de lo mismo El director preguntando lo mismo a todos Dando la misma respuesta Sin darme cuenta Soltó una bocanada de aire contenido Y cuando lo hice Una conversación en concreto Se reprodujo en alguna parte de mi cabeza Soy Usted puede despertarme Me di cuenta de que algo estaba mal Dentro de mí ¿Cómo es? Ahora que me he parado a pensarlo Por entonces ya había perdido mis recuerdos Había olvidado La razón por la que vine a esta academia Y mi habilidad definitiva ¿Pero por qué? ¿Cómo pudiste olvidar así nomás? Sin más Es extraño, ¿verdad? Es difícil creer que un hecho tan conveniente Sea una mera coincidencia Conveniente Algo conveniente para la mente maestra Entonces todo esto Yo También me he olvidado ¿Qué pasa con los demás? ¿Se han olvidado también? Oh Ok Entrevista de emergencia Una munición Uy, la hora de la verdad A ver Uy, la hora de la verdad Hay un nuevo comienzo. Así que nos veremos. Porque el final es el final. Entonces, vamos a empezar. Es el final de la prueba de la escuela. Vamos a ver siempre. Ok. Está llegando. Va a empezar. El juicio escolar está a punto de empezar. El último juicio escolar. Donde arriesgaremos nuestras vidas. El último juicio escolar. Donde la esperanza se enfrentará a la desesperación. Lo único que puedo hacer es esforzarme al máximo. Allá vamos. Aquí es donde todo acaba. Uy, sí. Ya estamos frente a la puerta roja. Pero sí, chicos. Vamos a comenzar el último juicio escolar. Sí, como dice Monokuma. The hardest part of ending is starting again. Como sea. En fin. Antes de despedirme. Quiero darles las gracias a mi patrocinador. José Alberto Mendoza. Muchas gracias amigo. Recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal. Pueden apoyarme en Patreon. Dejar el link en la descripción del video. Si te gustó este video. Suscríbete y comenta si no puedes comentar de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias por verlo. Y sin más nada que decir. Nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.